...aquí, algún mensaje que compartir con la iglesia de Roma. Y la otra cosa es para ver algún fruto. Hablando de si me puedo ganar a alguien para ti. Pero quiero también estar con ustedes para recibir algún don que habla de la reciprocidad. Y no solamente voy a dar, voy a recibir. Porque hermano, no he podido llegar hasta ustedes. He intentado. Quiere decir que espera ha sido tan, pero tan importante que cuando vaya va a pasar algo grande. Estaba meditando esa mañana en la carta. Y preparando el mensaje. Señor, que te comparte con el Señor. Conseguí una palabra. Ahora, un tema general llamado péndiga. Y específicamente vamos a hablar de una péndiga presentiva. Una pérdida repentina. No sabía que iba a haber una familia aquí que tuvo una péndiga. Que allá en la que yo me estoy pastoreando me llamaron. El sobrino de un ministro que estaba conmigo se dieron testigos de luchar. El sobrino de un ministro que estaba conmigo. Y me llamaron otra vez. Y me llamaron otra vez. Y a un esposo de mi hermana se le ocultó un sonido. El hermano José, en el pozo de mi hermana se le ocultó. Y estando en el velorio otro sobrino de él se fue a la luz y agarró la moto sin permiso del hermano José Rodríguez. Y salió y mató un niño. Otra pérdida. Y uno como pastores raros se la pasan en unos ambientes raros. Hay veces que uno está en un ambiente de alegría, de matrimonio y de repente tiene que cambiar porque le lleva una hermana en el piso a un viejo que le lleva a un patrón por el esposo. Y uno pasa de la alegría a la tristeza. Pero el hermano dice que mi esposo me de dos y al rato llega un muchacho, hermano, ven a ver en la universidad, soy licenciado, doctor. Y uno pasa de la tristeza a la tristeza. Y así uno vive santo como pastor con ese mismo corazón pastoreando el dolor. Ya le di, noche, día, invierno, verano, primavera. ¿De qué vamos a morir nosotros los pastores? Es muy probable que sea de paz. Es muy probable. Porque todas las emociones van allí. Péganla en el corazón. Por eso, hermano, yo no debo el humor. A pesar de todo, yo sigo... Yo juego con la iglesia. Pastor que no hace reír la iglesia es un amargado. Un evangelito puede estar tres días en la iglesia, pero un pastor veinte años. ¿Cómo lo amando en la iglesia es un amargado veinte años? Los pastores son los ministerios más completos que hacen. No son los apóstoles, como dice uno. Los apóstoles no tienen que rendirnos a nosotros informes. A mí me digo, a ver a los apóstoles y salir, tenía que rendirles informes a la iglesia. Así que el ministerio más grande o más completo no es el apóstol. ¡Cuando aparezca el príncipe de los pastores! ¡Amén! ¡A ver a los apóstoles los apóstoles los apóstoles! ¡A ver a los apóstoles los apóstoles los apóstoles! ¡A ver a los apóstoles los apóstoles los apóstoles! de ustedes. Son los pastores los que en su vida dan por la jovencia. Uno tiene que vivir expuesto, hermano, a la muerte. ¿Cuántas veces a uno lo amenaza a mi esposo y a mi hermana, como me mandó a decir uno, dígale al pastor que la próxima vez que me lo dijiste lo voy a escuchar. Y mi hermano le digo, hermano, a usted no me lo hiciste mal, mi esposo me va a matar. Es una manera de pedirme la oración. Es lo que me está diciendo que voy a poner. Y lo puse en oración. Y un día estoy en el altar orando y de repente veo así cantar y me lo dejó otro que entregó el regalo a Cristo. Entonces, ¿qué palabra podemos tener esta noche, hermano? Si hay gente que unos están alegres, otros están tristes. Y nosotros todos queremos que damos fe de atención a todos. ¿Qué palabras tiene Dios para los alegros? ¿Qué palabras tiene Dios para los tristes? ¿Cómo hace uno como pastor para satisfacer tantas necesidades? El único que padece Dios. Amén. El único que mientras va a la casa de Jairo a atender una necesidad sin mirar para atrás, le ministra a alguien que se quiera arrastrando con un poco de sangre, tiene suficiente. Mientras el Señor va físicamente viendo para allá, a alguien que viene por detrás y le toca el borde de su manto. Y virtud salió de él. El único que puede usarme para soltar para acá, para allá, es ese que es el cristiano. Señor, que como pastor, como cielo del Señor, me siento así, con la ayuda del Espíritu Santo, me siento como el trono donde hay muchos ojos. El trono de Dios tiene ojos por todas partes, no se le escapa nada. Y aquí estoy esta noche, Señor, porque me muestra cosas en el Espíritu por aquí, pero me muestra por aquí, me muestra por allá. Señor, parte de los puertos. ¿Qué cosa digo? Que se me comience. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Pérdida! Una pérdida repentina. ¿Qué se le puede decir a alguien que ha tenido una pérdida repentina? ¡Latinar! Porque se le puede decir muchas cosas, pero no es que ese le puede decir y decirle, no atinar en lo que se le dijo. Porque Dios tuvo una pérdida repentina, y vinieron muchos a decirle una palabra, pero atinaron. Y sí hablaron palabras, hermano Arturo, casi todo el libro, se lo hablaron para ellos. Los tres sabios. Le hablaba uno, lo pensaba el otro, y seguía el otro, pero todos ellos matinaron. ¿Y por qué tenemos un libro compuesto de culo de latino? ¡Amén! ¿Qué era si un libro lleno de tanta palavería, que no eran correctas, que no hablaban de parte de Dios correctamente, no eran que no hablaban de Dios, hablaban de Dios, mencionaban a Dios, pero no hablaban en el blanco? Y entonces, ¿por qué Dios permite que un libro del cuarenta y dos capítulos esté lleno de puras malaverías? ¿Qué cosas tan misteriosas? Claro, la intención de ellos era buena, pero la intención de ellos no basta. La intención de ellos era de purosal esclavos. Hasta un morecito se me dio el cuarto, ¿no? Se me dio el cuarto, muchachito, y con todo respeto le dijo a los tres, yo también voy a saltar a ellos. Amén. 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 Y él pensó que era la última mexicana en el desierto de la vida, hablando también cosas profundas, según. Pero ninguno matinó. Entonces, hermanos, ¿quién en esta noche se puede elegir y decir, yo soy suficiente para afinar? No, hermanos, gracias a Dios que ha acciónado por este culto. Amén. Señor, afina tú. Amén. Señor. Ayúdanos. Y entonces, dentro de toda la cantidad de textos que pudiera leer política que le venía para acá, para darle, le quité la Biblia a María, que es el que está en concordancia, y voy a leer esto en Lucas capítulo 22, versículo 31, en adelante. Dice, digo también al Señor, Simón, 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 ve aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. Vamos a leerlo todo. Padre, en el nombre de Jesús. Danos la palabra de ciencia, uno, dos, y tres. Dice, digo, Dános la palabra de sabiduría en el nombre de Jesús. Lo creemos y decimos, lo creemos y decimos, lo creemos y lo creemos. Y cuéntenos vos, ninguno de los que estamos aquí, ni ni Job, ni Pedro, podían saber el debate que se hace en la religión espiritual. Entre Dios y Satanás hay debate cada día. Nadie sabe los debates que estos dos señores tienen a diario con relación a nosotros humanos. Y de repente nos sorprenden, repentinamente, de repente, cuál de los dos ganó el debate. Y toma acciones permitidas. Y a nosotros nos vienen a sorprender, sin habernos preguntado, si uno de los dos, que estábamos de acuerdo. Amén. ¿Qué tremenda depender de alguien más grande que uno? De un soberano. Y que en esos debates allá arriba se decidan cosas que contravienen a uno. ¿Qué habrá debatido allá arriba hoy por nosotros, don Jesús? Amén. ¿Y qué debate del resultado se dio? Aquí en esta noche hemos leído de uno, y el Señor le comunica a Simón Pedro, que es uno bienaventurante, que le digan los resultados del debate que hay que es uno bienaventurante. Amén. Amén. ¡Simón! ¡Simón! ¡Él es aquí, Satanás! O se ha perdido para zarandear. Y gracias a Dios que es como el trigo, no como el trigo. Anote eso. Es importante la semilla. No es importante la zaranda, ni el zarandeador, sino la semilla. Lo importante es que usted, aquí, en esta tierra, si cualquier tema se decidió aquí hoy, y todavía no ha quedado a la noche, cualquier cosa que pueda pasar que esté a la noche, asegúrese esta noche que es trigo. Amén. 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 Esta pérdida del oficialismo fue repentino, pero también el otro lado tuvo una derrota también repentina, y allá arriba, ¿quién le quiere qué? Lo dice, es que no está en manos de un lado ni del otro, aquí hay una mano sobrenatural y diciendo, ahora, ¿cómo manejamos nosotros esos ritmos? ¿Cómo es que el humano finito, ilimitado, el hermano Arturo, sé que fue con Fer y su esposa para orar por esta persona enferma? Pero es lo mismo aquí, Dios decidió. Pero esas decisiones le dio a favor de quién están. Uno muchas veces le da a Dios como enemigo, como que todo se la dedica a uno, uno no sale de una. Entonces lo único que nos puede ayudar es lo que Cristo le dio a Pedro Pedro, pero yo he hablado para que tu fe, que es la fe, que no me falle, que no me falle, que no me falle con ustedes. ¡Cancion férmida! 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 La fe... Hoy me quedé por primera vez en cuarenta y tantos años que tengo leyendo la Biblia, cuando el Señor a través de Pablo le dice a Timotelo que cuando elija los diáconos, no los elija así tan rápido, sino que se han probado. Y estos también que se han sometido a prueba primero, y entonces ejerza el diaconado, y son irrefrensibles. Amén. Entonces, no debemos elegir tan rápido la gente. Amén. Tenemos primero que elegirnos para que sean probados. Amén. ¿Y cuál es la prueba de un diácono? El infierno que tiene la casa. Amén. La taranga. El trabajo. Si domina o no domina la bebida. El fiado. Si domina o no domina el fiado. Amén. 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 Y cuando él regresa el dinero, el gerente le dice, amigo, lo felicito, usted es el hombre del año, vamos a llamar a radio, vamos a llamar a televisión, vamos a llamar a precios, vamos a entrevistarlo, usted va a salir, porque le damos un ejemplo de buen ciudadano, y el hombre se negó y yo no quiero salir por la prensa, no quiero salir por la televisión, no importa, no, 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 cómo usted va a pasar esta oportunidad, usted es una persona entre un millón uro. No, no, pero yo no quiero salir. No, 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 ¿cómo no? Me llame. No, 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 ya van a ver, ya vamos a ver lo que es yo. Y el hombre pasa a la gente a su propia fila. Y dice, yo no puedo salir en televisión ni en nada, porque la mujer con quien anda es mi amable. Yo te espero en raro. Pero no, no íntegro. No, 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 no. Hermano, vamos a subir esto de vivienda. Un pastor predicó sobre el tema de la integridad, de levantar. Y el lunes, yo fui el domingo en la mañana, y el lunes, con una lucera. Y el chofer le dio vuelto de marzo. Y el pastor ganó el vuelto, y yo por el pasillo de la camioneta y dijeron, ¿cómo ahora Dios posee a mis hijos? ¿Cómo yo le quita el dinero al invío para dárselo al piso? Y iba él pensando con teología práctica, pero dentro de la voz del Espíritu se te dieron de tuyo, te dieron de más. Pero el pastor se sentó y la lucera siguió, hasta que llegó al sitio donde él se iba a quedar, y se paga el pastor para irse. Pero cuando ya se va a bajar, ¡oye, hermano, qué bueno! Se respetó. Y yo, mire, caballero, sé si lo pongo. Me dio vuelto de marzo. Y el chofer le dio, ¡no, pastor! ¡No hice adrever! Yo estuve ayer en la mañana y lo escuché a los hermanos predicando sobre integridad. Y cuando lo bien se lo voy a formar a ver si como predica vida. ¡No hice adrever! ¡No hice adrever! ¡No me están exterminando de allí arriba! ¡Aléluya! ¡No hice adrever allí arriba! ¡Aleluya! ¿Cómo vamos a salir de esta situación en Venezuela? ¿Cómo va a salir de esta familia que tuvo esta pérdida? ¡Le dan gloria a Dios a pesar de todo! como Dios quiere que ahora actúen. Porque hay alguien que está jugando en contra de ustedes. Y trate con él a Dios, que Dios no tiene amor, que Dios no tiene sentimiento, que Dios no tiene sentimiento. Pero no es así. Gracias a Dios por este pasaje. ¡Sibón! ¡Sibón! Quiero decirte que sobre ti hay un debate. Satanás los ha pedido y lo tremendo es que les contestaron que lo hagan. Fuiste aprobado. Tú y tú sí y tú sí. Otros apóstoles fueron aprobados. El debate ganó él. ¡Van a la paranda! ¡Es irremediable! ¡Es irreversible, Sibón Pedro! ¡Pero que hay mejorado! ¡Lluya! 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 ¡Es irreversible! ¡Es irreversible! ¡Es que ha elegido para la paranda! ¡Si no hay forma de que se te salve el familiar! ¡Si no hay forma de que se levante de esa cama! ¡Lo único que le pido a mi padre es que usted a su creer! ¡Mate! ¡Mate! ¡Van a la paranda! ¡Mate! ¡Ale losaros! estaba contando esta mañana su realidad, comenzó a decir, este va para la espada, este va para el cuchillo, este va para la desdureza, porque ahí dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribunación, amnistía, persecución, hambre, cuchillo, desdureza, ¿dónde está repartido el rebaño esta mañana? ¿A qué batalleros me enviaron a mí? ¿A qué batalleros me enviaron a ti? Pero si eres trigo en todas estas cosas, en todas, en todas, ¡vamos más de 19! Señor, ¿por qué me elegiste para perder todo, mi hijo? ¿Por qué tengo que perder todo? Hasta la misma esposa me dijo, maldice a tu Dios y muérete, fuiste elegido, eres trigo, hijo, pero este es mal. No es igual entrar a la zaranda como otro tipo de naturaleza, no es igual entrar a la zaranda como trigo, a entrar como cifraña. A mí me reclutaron en tu casa otra vez que venían a un congreso joven y nos metieron en la misma chirola, se decían antes, por los impíos. ¡No, Dios mío! Y yo recuerdo a un hermanito que no querían pagar el servicio militar, que me dice, maldice, vamos a estar en el culo, que dice, estoy confiado, si yo le entido. Pero vamos a cantar, así que no lo sabe a todo el mundo, vamos, hay que aprovechar ahí y cambiar para trigo, ¿cuántos dicen ahí? Estoy confiado, que íbamos a cantar, y cantar, y los inconversos iban ahí, y nos metieron en el calabozo, y en el calabozo había otro impíos, y cuando llegamos, hermano, no sé, pero comenzaron los autobuses, hermano, a llegar a la policía de la Cucat, y yo estaba en el calabozo, íbamos a pagar el servicio militar obligatorio, yo tenía militares, y usted, hermano, estaba en el calabozo, y yo tenía militares, y yo tenía militares, resulta, hermano, que como estoy ahí ya, las muchachas que estaban enamorándole en ese tiempo, me pasaban por el frente del calabozo, porque su hijo se casaba, uno de. El Señor le dijo a los hermanitos, hermano, vamos a hacer un acuerdo con el Señor. Vamos a decirle al Señor que si Él nos saca de aquí, le vamos a servir. Amén. En el ministerio. Y todos dijeron, amén. Pero el impío, el incompetente dijo, preparen el lomo, y aquí vamos a lo que estamos haciendo. Y yo le dije, por cuanto no creíste, me quedará solo aquí. Mi hermano, comenzamos con Amélico a hacer un culto en frente de la alcaldía y se ganaron un montón de alumnos. Y yo no sé dónde consiguieron alcance, por allá reviento a paciente, y el alcance se viene todo borracho. Y el presidente dice, ¡Todo en Amélico, papá! Y todo recuerdo. ¡Aleluya! 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 ¡Vaya, Dios mío! ¡Es útil para todos! ¡Vamos a ver hasta ráfiles! El problema no es morir en una guarimba, sino si usted no es trigo que hace metido en esa guarimba. Si usted no es trigo, si usted es trigo, hermano, ¿por qué está metido en la derecha o en la izquierda? El trigo se conoce hoy quién es. El Señor está evaluando su iglesia. Algunos están celebrando lo que pasó el 6 de diciembre. El Señor le dijo, me dijo, díganme iglesia, que ella no depende de lo que esté establecido en una asamblea, si los que son solos de esto no van a ser trigo, si los que son solos de esto no van a ser trigo. Así lo recuerdo. Recuerden el misterio de la fe. Que se limpia conciencia. Desde el lodo en un lado o en el otro, no dudo de que sea trigo. Y si es trigo, está leudado. pero mire la palabra que Dios me dio y me dice, dile esta palabra es la que debe tener mi iglesia la que se mueve por fe y que sabe que lo que está pasando es que hay un debate allá arriba Gloria a Dios Gloria a Dios que allá arriba están diciendo entregan a Venezuela Gloria a Dios Satanás le está diciendo al Señor hasta pastores han contaminado Dios, tú lo sabes Satanás está pidiendo a muchas iglesias que dejaron que la política entraba a su corazón pero el Señor me dijo en Israel 33, 22 quiero que todo el mundo lo vea esta noche que todos los producen para que tu fe no te falle y en Israel 33, 22 te dicen uno, dos, tres porque Jehová es nuestro rey Jehová es nuestro rey Jehová es nuestro rey el mismo nos salvará el que salvó a Venezuela no fue la oposición del país el que está salvando a Venezuela no es ni los rojos ni los blancos aquí hay un Dios que tiene un blanco en Venezuela aquí hay una mano sobrenatural hay un demonio que quiere tomar este país Satanás no quiere usar como plataforma de homosexuales por eso permitió que entrar a una transversión en que a un traje de vayas si no hubiese estado metido en eso no, por eso Dios no está metido en eso pero de otro lado tampoco porque todos son pecadores las dos son como las dos rameras en los días de Calamón las dos rameras en si presente las dos son rameras pero una de las dos es más malas que la otra y me dicen los políticos evangélicos dime vos de ellos cuál es la más político es la que se le ventan más demonios porque allá arriba no están respetando ni un lado ni el otro Satanás está pidiendo en este país meterse en un lado y meterse en el otro ellos quieren provocar una guerra severa Satanás ha venido a matar a engañar a destruir pero Dios le da una fe a la iglesia para el enemigo ¡Lo ha sido el misterio de la fe! ¡Hasta mucho el número de Dios! ¡Levántate y resplandece Hay unos mensajes, hermanos, para todos nosotros en medio del sufrimiento, y algunos no lo captan, algunos no lo interpretan porque no tienen fe, la fe misteriosa no la tienen. Hay evangélicos que son evangélicos, y como decía el pastor Cornelio, era religioso, pero no era convertido, necesitaba que se le acargaran las almas. Era sinceramente religioso, hasta más de otros que muchos de nosotros. Daba limosna, se metía en ayuno, hacía oración, tenía su familia con respeto, con principios, valores, pero no era salvo, pero ya estaba secrita. ¿Cuánto explica en venezolanos que son buenos? ¿Pero no son salvos? ¿Son sinceros, pero están sinceramente equivocados? Mira, hay católicos que son sinceramente católicos, pero están sinceramente confundidos. Le vuelvole un ejemplo, sin ofender ninguna religión, por favor, por un ejemplo. Una católica apostólica romana, contrató un evangélico, un evangélico venezolano, para que le diera oro a la casa, porque el evangélico era bueno en la pintura, la rocha, y el hermano aceptó el contrato, y él dice que cuando se iba a la casa de la católica apostólica romana, fue que él ya había recogido todos los corotos, para que no se le llegara la pintura, todos los corotos los recogía en medio de las habitaciones, y las cubría con sábanas. Se le dice que el que los corotos se recogió, recogió un corotos de ese tamaño llamado José Pedro Hernández también, los que no recogió. El libro negro con el sobrero negro. Entonces él empieza a pintar, y le dice al señor, le dice, señor, aparte que le va a caer pintura en el tamaño. Y le dice, señor, le dije que se quitara, le va a caer pintura en el sobrero. No tengo solo evangélico, es el misterio de la fe. A él es el misterio, entonces cuando estaba aquí, entonces la señora católica apostólica romana los dos temanle y dice, señor, ¿usted es loco? Y él le dice, no, señora, ¿por qué? Hace rato que lo estoy oyendo y viendo, hablando con esa imagen, señor. Señor, usted no ve que es un estato. El juro no va a oír, eso tiene de gobernante, lo que tiene oído, señor. Y él le dice, oye, señor, la señora, usted se va a dar a ver el misterio. Y le pasó. Ahora yo no entiendo como si usted lo pone allí, me prende bien y le hable. ¡Ah! ¿Sabes lo que yo la católica apostólica romana? Nunca lo había visto en ese punto de marzo. Pero por qué parece que en este país va a pasar algo. ¡Ah! 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 Aquí va a haber un despertar. Va a haber un sacudimiento. Y en los babalados van a temblar. ¿Quién los va a hacer temblar? Un pueblo que tenga una fe clara. Un pueblo que no se mezcla en el equipo, ni en el llanto. Un pueblo que amanta la paranda. ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Los cantadores de Cristo! ¡Deja la quejadera! Hermano, la iglesia que tiene fe aguanta la Rusia comunista. La fe aguanta la China roja. La fe aguanta la Cuba. La fe aguanta cualquier cosa. Este pueblo, Venezuela, va a sentir el impacto. Amén. Amén. De por qué aguantamos tantos sufrimientos. ¡Amén! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale. ¡Qué tipo de gente! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Por eso, el sufrimiento lleva un mensaje de misterio. Para los humanos es un misterio por qué Dios crió la tierra. Para los humanos, por qué Dios puso personas sobre la tierra. Dios tiene respuesta para eso. Pero para muchos es un misterio. Para los ateos, por qué Dios sabría que Adán y Eva no iban a comer el fruto por el vivo. ¿Canaste justo el fruto? A mí me dijo un comunista en Ciudad Bolívar, mira, pastor, por eso yo no quedo en tu Dios. ¿Por qué ese tu Dios es tan poderoso? ¿Por qué cuando Adán y Eva se le revelaron? ¿Por qué los mató y lo ve? ¿Qué es lo que más barro? Esos son los hijos de dentro, hermano. Esas diabéticas terribles. Nosotros no podemos creer, sino con el misterio de la fe. Dice, ¿dónde está tu desnudoroso? Tú tienes que yo tengo enemigos tan chiquitos, y se me revelan, yo hago un golpeo y salvo con polvo, y acá no soy concavado y hago nuevos muñecos. Y le digo, sí, pero hay que ver a los comunistas. Amén. Que cuando él establece su reino tiene que acabar con los demás. Dios no. Ni es demócrata tampoco. Amén. Es teocrático. Amén. Dios. Mire, Dios ha mal tratado de un sacaná. Le da libertad la expresión. Amén. Mira, le da falta libertad hasta el mismo ateo que diga, yo no quiero ni él. Un hermano que en la calle vio un ateo que le digo, voy a dar cinco minutos a Dios, para que se existe, me culmine ya, en cinco minutos, y se empezó a romper a la gente, y se cumple, que ya me siento yo, cinco minutos de hoy, si este existe, para que me pulmine. Y un bendito de agua a los hermanos, observando la esquina, se no, tiene la rogaza. Y lo llevan a la pieza a los hermanos, hace un minuto nada, cinco minutos, tre minutos, cuatro minutos, subando arriba el diácono, cinco minutos y no pasa nada. Si habéis de diácono todo, esto lo pillado, me enfadito. Llega la iglesia, pastores, acaba de demostrar la geletina, que yo lo digo. un espíritu le dio cinco minutos a Dios, y Dios no lo destruyó a ti. Estoy decepcionado. Y el pastor le dijo, hermano, que ya tenía cinco espíritus, más o menos, como cuarenta años, hermano. ¿Y usted cree que Dios te va a romper tanto que en cinco minutos va a perder la paqueta? Si es verdad. Si es verdad. Si es verdad. Aleluya. ¡Es bueno! ¡Es hermano! ¡Ya van quince años! Dios puso a... a Israel a montar sesenta en babilonistas. ¡Aleluya! Y cuatrocientos treinta a Israel y en México. Pero en todas las generadas le he demostrado que lo que cae en el dios básico. ¡A Allá! Dios puso a... y también al fin aleluya gloria a Dios quiere decir que es un morrero y si un morrero tiene las obras pero Cristo apareció para deshacerlos aleluya pero como deshacer una cosa que no permite que se construya como no va a destruir algo si no permite que lo construya entonces ahora si no me vienen a decir que el diablo no existe porque el diablo ha construido su casa y ya metió a una en la asamblea nacional para que le levante una ley que apruebe la libertad de las hermanas y de los géneros de las orientaciones sexuales él tiene sus obreros satanás está conduyendo ya como ese hermano se lo viene encima va creciendo el babado que le suena la santería y cuando el abrigo no hermano entre más grande sea goleada piedra de la madre ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque apenas estoy en la introducción. ¡Me voy a pagar todo lo que me di! ¡Es lo que digo con ellos! Estamos todos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Sí, sí, sí, sí! Dios ama a Canadá, la nueva Canadá. Dios lo ama tanto. Y aunque ha sido sabiduría, aunque sus miembros pasan por procesos, aunque usted mismo ha procesado, no hizo este trigo. ¡Aplausos! ¿Qué es lo que usted hace más con la cadena? Que el trigo se convierte en cristalina de la noche a la mañana. ¿Y cómo puede ser que un trigo se convierta en cristalina? Bueno, que mientras están tanto enlazadas, les empieza a decir, ¡Energia, aleluya, diga la tuya! ¡Este no me se ha golpeado aquí! ¡Este no me se ha golpeado aquí! ¡Así. ¡Es. ¡Es. ¡Los destinos! Una vez María y yo íbamos para hacer mercado y nos montamos un metido taxi que tenía todos los resortes de los asientos vestidos y nos huimos al fondo y íbamos en el taxi, llegamos allá a Puerto Bolívar, ya salimos y no para salir del carro no es que era tarde el carro está en el que cambia los dos puestos pero el que iba delante abrió ¡Mira qué voz! Menos mal que yo le ha dado a uno una árbula de escape que le digan ¡Ahhh! ¡Que siempre os serían esta vez en el que... ¡Gloria y yo! ¡Aleluya! ¡Cambio de Estado! ¡Cambio de Estado! ¡Cambio de Estado! ¡Y que bendita es poca! ¡Se duele! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Ahí es donde vale! que estuvo bastante prácticas de tuyo, ¿no? Allí es donde se sabe si le da vigilio o no. Allí es donde se sabe si el ayunito es ser humano, funciona, es en el momento donde usted que maneje, allí, en la buena y en la mala, allí es donde Dios quiere que os venga. ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! Para él decir aquí en la torre espiritual, ¡Satanás está vencido! ¡No lo ven! ¡Satanás no te venció Dios, te vencieron los hijos! ¡Aleluya! 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 ¿Ustedes vieron a los primeros pasados y el otro? ¿Hasta ven? ¡Aleluya! ¡Maabéu! Este podía estar en la tíao de espedo, ¿no? ¡Maabéu! Hermano, yo... Escuche esa pelea, me llamaron a la peria de civilian. Te hice una expectativa, 50 millones de ellos, ¡Esta no durmiéramos esa noche! ¡Todo el mundo hizo! ¡Esta era la pelea! ¡Miätzlichas! ¡Cantas años de oro, apostando dinero a la fuerza. ¿Y qué pasó? ¿Un caude mundial? ¿Un caude? No era lo que se esperaba. Ahora bien, allá arriba, hay un debate en todo el orden que están viendo qué va a pasar en Venezuela. Pero aquí, los grandes contingentes, ese es un fiasco, hermano. Ninguno de los dos tiene respuesta. Ninguno de los dos tiene salida. Pero están demostrando que ellos sí pueden. Somos brauncones de hoy. Pero Dios dice, ninguno de ellos que es un remanente. Que es un pueblo. Que es una iglesia. Que tiene fe. Para obcedirme. Y aunque estén estos dos polos opuestos, los demonios que los quieran usar, la iglesia los pone en orden. ¡Amén! Que ellos se quedan quietos. ¡Amén! Que es principales y potestades ahora. ¡Sí! Que es el nombre de Jesús. ¡Sí! ¡Sí! Pero para qué queremos que el Señor que tenga el sol en Gabaón y a la luna y el valle de Gabaón para qué es que los evangelistas queremos que vuelvan a las cuantas. ¿Para qué? Para seguir a prestar la extra evangélica que tenemos. Para seguir a seguir en Venezuela o en el de costales. Pues si Dios sabe que vamos a seguir igual, que venga lo peor entonces. Dios ya no aguanta más. No resiste más. Que Él ha bendecido hombre. Dejado de la templos. Dejado de los proyectos. Y le salen robando a la iglesia. Salen el estudiando a los cantos. Falta doctrina para eso. Ya Dios no aguanta más. Tendrá que permitir que venga la zaranda y el testigo que sabrá que el trigo. Hermanos, aquí hay gente con sonido del espíritu infante que usted lo ve sanando enfermo, reducirando a la vida en el suelo y diciéndole a la gente que no pasa para acá. Y eso es lo que tiene confundido el pueblo. Manifestaciones sobrenaturales. Pero hay falsa doctrina para eso. Y el pueblo no hay que hacer. Estamos en una situación muy delicada. Y eso se metió en Venezuela. Eso está en nuestro concilio. Entonces, ¿qué va a ser Dios? ¿Qué va a ser Dios? Tres propuestas de hecho en mi concilio. Uno, o nos dividimos. Dos, o nos depuramos. Tres, o coexistimos con eso. O me depuramos. No, no. Eso no lo decidimos nosotros. Eso se está debatiendo, ya veo. Tres, oye Dios, de luna. El espíritu santo hermano me mostró lo que estaba pasando en el tiempo del rey Acá. Y algún rey yo le dio victoria, fue acá. Le dio dos victorias consecuentes. Y era un rey malo. Pero yo le dio la victoria. Amén. Y tú no me explicas los debates ahí arriba. Pero después, ¿te ves? Quiere salir a otra batalla. Pero ahora pasa algo inoxorable, inexorable. ¿Por qué? Porque se une este vagabundo, uno bueno, llamado Josafat. ¿Qué haces tú, criatura, juntándote con ellos? El libro que tenemos, un liderazgo ingenuo hermano, diplomático. ¿Qué contó el mundo? Le dice, Josafat. Entonces, se sientan en un trono, Josafat y Acá. Y comienzan unos benditos profetas, pero eran bastantes, cuatrocientos. A lanzar, uno que estalabó un instrumento. Y empezó a profetizar, hermano. Unos cachos. Y decía, así acornará a Já, a dormir. Amado, usted puede ver en ese culto. Y usted podía sentir la energía que se movía allí. El ambiente más idéntico, profeta. Ahí se podía agarrar una palabra. Cuando yo hablo así, estoy hablando con ironía pesada. ¿Qué entiendes? Si esto es patrismo, esto no es patrisaño. Este me dice patrismo. El que no entendió, que yo te acompaño al sobre for you, como dice la madre. ¿Cuánto siento por ti? Escúchame. Allá arriba, a mí me dice la Biblia, que aquí abajo había un ambiente de profetas. Aquí todos decían lo mismo. Sube porque Dios te lo entregará. No, no, pero acá está Josafat. Estaba bien y dice, oye, aquí está Dios. Pero gloria a Dios, que el que tiene sana doctrina, siempre dice probar los espíritus. Así está hablando Carlula. Así está hablando Maldonado. Así está hablando Rasqui. Así está hablando Botella. Aquí hay que probar los espíritus. Porque uno no sabe qué pasó hoy. Ahí arriba están pasando cosas. Y uno no sabe cómo va a eso con la noche. ¿Qué tal cosa? Por eso son nuevas, son cada mañana. El manaje ayer no sirve para el manaje de hoy. Este manaje es para hoy, hermano. Ya mañana vendrá otro. Si usted quiere comerse este mañana, habrá gusanos. Entonces, viene Josafat y dice, oye, pero no habrá otro profeta. La pregunta es, ¿por qué el profeta bueno no va a esos cochinos? Es que no lo meten nunca en la agenda. No lo meten nunca en la agenda. Pero eso quiere decir que aunque no estemos en la agenda de ellos, lo importante es que está en la agenda de Dios. Si Dios está en la agenda, uno está en la agenda de Dios, allá arriba se debatió. Allá arriba se decidió. Dejemos a los profetas verdaderos como la guayabera. Por fuera. No hay problema. Si uno está claro, hasta como guayabera sirve. En la agenda de Dios, la guayabera también existe. No hay problema. Tranquilo. Yo no estoy peleando para que me den cúrbito. Vive Cristo. Pero esta noche me daño ofrenda. Amén. ¡Gracias, Dios! Pero esto me debe dar. Hermano, pasó algo a mí que a mí me espeluzcó. O me dio algo espeluznante. Porque mientras que abajo hay un espíritu, aquí se está moviendo un espíritu. José Pablo dice, vamos a escuchar. Y dice acá, reconoce, por allí hay un profeta. Pero nunca me da una palabra buena. Siempre me dice que no contigo. ¿Y sabe lo que le corrigió, José Pablo? Bueno, chico, él también es de la asamblea de Jehová. No habla así. Está también, tiene credencial. Tiene espíritu ruto. Él nunca le iba a hablar de a otro hombre. ¿Tú no has visto a él, es algo broma, broma? No. Entonces quiere decir que es un hombre temeroso. Bueno, vamos a mandarlo a buscar. Porque siempre hay alguien que propone a uno. Y yo, pero ¿por qué no lo venden a ellos que hicieron a tu tío? Que bueno, y miren lo que mandan. Mandan a otro profeta y el otro profeta le dice, mira, mi traía era, allá hay un ambiente de gloria. Y te mandaron a buscar a ti. Por favor, cuando llegue, métete en ese ambiente. ¿Sabía usted que ahora hacen ambientes donde a uno le invitan? Y dice, Barón, aquí la palabra se suelta es el rema, falta, cancela, revoca, arrebata. Si uno no está en ese espíritu, no entra. Así que le aconsejan al profeta, métete en el ambiente y el profeta acepta la invitación y se va para allá. Eso estará en la agenda de Dios. ¿Estará Dios metido en eso? ¿No? ¿Y qué hace ese profeta ahí? ¿Estará eso metido allá arriba? ¿Habrá algún plan allá arriba? Ay, hermano. Bueno, el profeta llegó al ambiente y mire lo que hace. Se mete y empieza también a decir, así dice, Dios va, sube acá, porque Dios va a entregar en tus manos al enemigo y el profe acá, hermano. Y se ve, y se ve. ¿Hasta cuándo? No te voy a estar diciendo aquí que me digas la verdad. No es la verdad que tú quieres escuchar. No, dime la verdad. Ahora sí. Yo veía a Israel. ¿Cómo ves así, pastor? Ah, entonces quiere decir que no todas cosas porque hayan congresos tan grandes que ese pueblo esté siendo pastoreado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De congreso en congreso eso no me dice a mí que el pastor. Más bien todo lo contrario. El pueblo está desbandado. No hay directriz concreta. Van rumbo a un desastre. Van rumbo a un desastre. Pero cuando el profeta dice que Obama me mostró, quiere decir que allá arriba, ¡Aleluya! Allá arriba estaba mostrando algo. Pero aquí abajo no saben qué debate allá de arriba. Y mira lo que dice que en ese mismo momento allá en el cielo hubo una reunión, una asamblea. Y dice que vinieron dos mundos ante Jehová. Vinieron delante de Dios. Y entre los dos mundos se estaba debatiendo. ¿Quién engañará acá? ¿Quién engañará acá? Y los buenos no se movieron. Dice que un espíritu vino delante de Jehová, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas de acá. Y a mí me preguntó eso. Cuando Dios dice, dime cómo lo vas a hacer. Dios va a le preguntar el espíritu. Dime cómo lo vas a hacer. Seré espíritu de mentira en su boca. Y lo dice, lo lograrás. Ahí vienen los diólogos y dicen, yo me entiendo a Dios. Cómo Dios va a permitir que un espíritu de mentira usan los profetas. Pero por qué ahí arriba se debate y se decide que perdoní un espíritu de mentira. Porque aquí abajo eso es lo que quieren oír. Aquí abajo eso es lo que les gusta oír. ¿Sabe el peligro de oír? ¿Qué debate hay ahí arriba? Cuando profetas, hermanos, están diciendo cosas y funcionan. Y están sucediendo milagros, hermano Arturo. Estamos en la época más terrible que hemos vivido. Esta es la zaranda más que de verdad. ¿Por qué hay unas manifestaciones de un lado y de otro? Ahora en Venezuela se levantan líderes con providencia, con medios de comunicación masivos y dicen una palabra con la televisión y el pueblo dice ¿a quién le creo? Allí es donde la zaranda está moviendo el trigo. pero Dios pero Dios ha estado intercediendo por el remanente. Dios ha estado seleccionando a Dios. usted sabe lo que es que cuando Dios permite algo yo puedo estar en pecado oculto pero como yo quiero estar así Dios permite que se me mueva el don de sanidad el don de milagro y yo creo que porque estoy en pecado pero yo me sigo usando creo que Dios me está aplaudiendo como Sansón que Sansón era terrible con la falda pero cuando quería Espíritu de Dios ven sobre mí y venía y yo digo ¿qué es eso? eso se llama apostasía y tenemos problemas graves mire a Pedro lo sacudieron en la zaranda y le quedó todavía una pizquita de algo que se llamaba disimulo y cofresía que tuvo que venir a zaranda de Pablo a tener que decirle mire viejito usted es tremendo apostó y lo voy a llamar a parte porque era para pasarlo al predestinio ¿sí o no? Dios mira Pedro usted le lleva mil años en el evangelio yo le voy a decir con un abortivo pero usted es tremendo hipócrita y dice en Gálatas que hasta el propio Bernabé el tutor de Pablo Pedro lo había influenciado no sé aquí no puedo confiar en nadie no, 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 no no, no y yo digo que allá arriba decidieron llevarse a la marmora para ver si nuestra garantía doctrinal está en un hombre Jehová le va a probar a la asamblea que no es un hombre en la palabra pero del lado del lado humano también se llevó al otro ¿sí o no? para demostrarle que no es un hombre y del otro lado se llevó a uno dos tres hasta cuatro si quiere cuente los líderes del otro lado para que se queden solitos los venezolanos y digan ¿a quién van a buscar ahora? entonces ellos no se van a aparecer el propio Satanás aquí estoy en Venezuela vestido de mamarado vestido con santería pero aparecerá del otro lado aquí estoy la reina de Venezuela Liunza y vendrán a ayudar a Venezuela los poderes espirituales es allí donde el día tiene que salir ¿quién es el dueño de este país? ¿quién es el dueño de Venezuela? el dueño de Venezuela está aquí esta noche ¿quién es el dueño del otro lado? 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 ¿quién es el dueño ahí está ahí el dueño el Espíritu Santo hermano la pastora le explica que hay una palabra que se llama no vendas la vida acá hermano acá fue un rey que pudo por el sentado de Dios revelar ¿quién era uno de los siete mil que no habían doblado sus rodillas ante el barrio? acá le va a quitar la viña a la boca y nunca pensó acá que una criatura de ese tamaño la iba a trancar el seco acá nunca se imaginó que un hombre tan sencillo como Anabot se le iba a trancar el ser lucho con él pero eso le iba a costar Anabot la vida la fe de Anabot iba a ser sacudida zaranteada pero Anabot sabía que no debía venderlo que no debía negociar por eso le dice que Obam me guarde yo no voy a venderlo a la fe porque usted es rey y no interpreten esto como rebelión yo no me estoy rebelando contra el rey acá este Jehová dice que si el rey no está en la palabra yo no puedo aceptar propuestas y que fue lo que no le gustó acá y menos a Jezabel no fue el problema material fue la fe del amor lo que le disgustó yo porque aquí hemos aprobado que la religión nacional sea abajal porque una criatura se niega a aceptar el culto abajal ahora nos vamos encima todo el imperio satánico vino contra la voz en el cuerpo de Acar y en el cuerpo de Jezabel el infierno vino sobre la voz un plan están fracuando en el mundo espiritual un complot una trama van a agarrar hasta la ley porque Jezabel agarró la ley y firmó cartas una violación de los derechos humanos totalmente y eso lo están viendo de allá arriba y Dios lo está permitiendo y lo hemos aprobado que la voz vaya a esa crisis fue elegido porque él pertenece a los siete mil que no doblarán sus rodillas pase lo que pase está en fuego algo eterno se está jugando hasta ahora como el día que Cristo estaba en el desierto en ese momento de prueba Satanás le dijo a Jesús yo te quiero negociar la viña Jesús todo esto te daré si costado me adorares no hay negociación ni la verdadera adoración no podemos hermanos negociar lo que no es nuestro eso ya tiene dueño guarda nuestra fe que si tenemos que reprendernos unos a los otros lo haremos hermano si tenemos que corregir nos corregiremos cualquier pido todos no podemos negociar que le van a quedar estos niños que legado le vamos a dar a ellos si nosotros negociamos hoy vendemos hoy porque acá le dio tres propuestas a la voz me la das te la cambio por una mejor o me la vendes Dios ninguna de las tres amén no es negociable porque es herencia de mis padres si yo te la vendo yo digo que Jehová no es verdadero porque quien nos dio esta tierra fue Jehová yo se estoy negando la fe y acá usted no le conviene como rey que yo convenga con usted porque donde va a quedar todo esto si usted es el rey debe saber que dice sobre la tierra la ley de Dios porque usted me está incitando a que viole eso con todo respeto acá pero no lo voy a hacer así se ponga bravo y vaya a buscar a Jezabel y así maten a Nabot cuando Nabot lo mate viene la hora de vida porque cuando Nabot tomó posesión de la viña entonces dice Jehová ve y muéstrate a Nabot aunque ya la tenga en posesión escúcheme acá ya la tiene ya la domina ya le está agarrando los frutos escúcheme hermano el señor pudo haber evitado que Nabot tomara posesión pero allá arriba se decretó que la tome acá allá arriba el debate dijo también que la tome que prospera en mala hora es la hora de las tinieblas hermano Cristo lo dijo la hora de las tinieblas ha llegado hermano parece mentira pero cuando Dios permite algo pero así como allá arriba se decidió que a Nabot lo mataran también y después le tocará la depuración y cuando no quisieran escuchar por la buena viene un sacudote entonces dice el señor detrás a través de Elías acá los mismos perros que lamieron la sangre de Nabot van a lamer tu sangre y a la mujer esa Jezabel la sangre también la lameran los perros hermano ya hay una decisión vienen unos perros hacia acá proféticamente ya vienen pongo este mensaje a su decisión esta noche pongo mi vida en sus manos decida usted que va a ser esta noche va a ser en lo que le pase sea trigo para siempre y esta noche si hay un amigo esta noche que cree en lo que dice el señor si lo crees en tu corazón tienes que confesarlo con tu boca si lo crees si eres trigo dilo aquí públicamente donde está ese amigo esa amiga que dice yo confieso que Jesucristo es el señor y pasaste al frente a otro es la hora de tomar decisión es la hora de que el Espíritu Santo te llama te redargulle del pecado de justicia y de justicia tú tienes que tomar la decisión esta noche en el nombre de Jesús si estás caído levántate porque el trigo oye la voz del pastor y le sigue donde está esa persona ese amigo es amigo esta noche dice yo acepto a Cristo públicamente no me avergüenzo esta noche confieso que el es así donde está ese amigo donde está esa amiga no hay ni uno ¿alguien más se levanta? valientemente dice yo yo lo confieso yo lo creo esta noche yo me levanto en el nombre de Jesús te estoy esperando aquí esta noche la iglesia está orando por ti tú no estás aquí por casualidad ¿sabes? allá arriba hay un debate allá arriba hay un debate tu fe está siendo aprobada tu fe está siendo definida toma la decisión esta noche ahora levántate por causa del tiempo voy a contar hasta 10 y te espero aquí en este altar voy a contar hasta 10 por causa del tiempo te estoy esperando a mi hijo amiga levántate uno quiero orar por ti esta noche camino para acá dos permíteme orar por ti ahora tu decisión es determinante tres tu decisión está ahora siendo vigilada por el Espíritu Santo cuatro el Señor te está llamando palito no estás Él te está llamando ven a Él cinco queremos orar por ti esta noche en el nombre de Jesús seis siete te estoy esperando ven a Dios es en serio Satanás suelta las almas suelta las almas suelta los cautivos por el poder de la gracia ocho te estoy esperando amigo ven ya está terminando este servicio que Dios quiere nos da en tu nombre en el libro de la vida tú te levantas esta noche mujer de Dios bendito a mí todos los que estén trabajados y cargados yo seré descansado en el nombre de Jesús mueve te estoy esperando y descantar me mandamos a buscarte tú eres una oveja necesitas a Dios tú necesitas a Dios tú tienes que tomar esa decisión en tu vida tú eres trino entonces obedece la voz del Señor esta noche en el nombre de Jesús la iglesia está orando por ti no te vayas de aquí es sumamente peligroso de alguien que oye la palabra entiende la palabra pero la rechaza entonces cierra tus ojos acompáñame para hacer lo que voy a decir di conmigo Señor Jesús esta noche oí tu palabra crea con el Espíritu Santo te permito Señor arranca mi corazón duro y pongo uno nuevo y vive tu Señor en ese corazón guíame tu Señor dirígeme tu Señor porque hoy renuncio a todo lo oculto a todo lo vergonzoso y vengo a la luz hoy me arrepiento de todos mis pecados lávame en tu sangre y ahora mismo inscribe mi nombre en el libro de la vida Amén y Amén hay fiesta hay fiesta en los cielos oramos por él Madre tu palabra dice el que había viene no lo he hecho fuera y él ha venido a ti Señor tu palabra dice que el que te recibe tiene vida eterna y él te ha recibido esta noche entonces no es que va a tener vida eterna ya la tiene tú eres la vida eterna y él en el cielo la va a disfrutar Amén sénalo con tu Espíritu Santo y úsalo de una manera extraordinaria en este país en esta ciudad en su familia para la gloria y honra de tu nombre y la iglesia dice Amén bienvenido a la familia de Dios Amén vamos a hacer una oración por la iglesia Amén vamos a orar por esta familia que el Espíritu Santo siga orando Amén y gracias hermanos por esta noche Aleluya oremos por Venezuela Amén allá arriba hay un debate hermanos y sólo la iglesia tiene acceso a la presencia de ese Dios que el Señor pueda concedernos el cambiar la verdadera historia de Venezuela hermanos con un poderoso avivamiento que nunca lo ha habido levante las manos vamos a orar en el nombre de Jesús por la palabra Señor gracias porque aunque estemos sufridos y estamos sufriendo usted tiene todo bajo control usted controla esta zaranda usted controla nuestra fe usted nos dirige por su palabra usted nos guía por su Espíritu Santo usted tiene señora Venezuela en sus manos esta patria señora es suya usted habló sobre Venezuela su palabra hablaba en convenciones esta es la punta de lanza de las Américas esta es la plataforma misionera oramos para que se haga tu voluntad y no la del hombre hágase tu voluntad y no la del diablo hágase tu voluntad y no la de los políticos descienda descienda el poder de Dios sobre Venezuela hágase la voluntad de Dios en el norte en el sur en el este en el oeste ahora se han barrido las potestades se han barrido los principales y gobernadores proclamamos al señor rey de nuestras vidas legislador de nuestras vidas puesto nuestro caso en tus manos estamos bendice nuestra convención nacional dirige a los pastores guía las asambleas de Dios como nunca antes métete en esto Espíritu Santo y te pido especialmente bendice a Nueva Canaán bendice a sus pastores su vida que no vendan la viña nunca pasen lo que Dios gracias a su nombre por Dios última oración por mi venga hermano Arturo a orar por mi hermano Arturo por mi esposa gloria a Dios cuando salaban al señor hermano aleluya vamos a orar por esta pareja amén amén y su familia yo voy a pedir a los pastores que están aquí que pasen para orar por ellos pasen los pastores los ministros hermano pero antes de orar por ellos yo quiero hablar a la iglesia hemos recibido la palabra de Dios amén y Lato dijo una palabra que haré con Jesús llamado el Cristo hay una palabra profética de Dios y usted y yo somos bienaventurados en oír esa palabra pero la palabra ahora es que vamos a hacer con esa palabra vamos a dejar que se vaya que se pierda o vamos a sembrarle nuestro corazón vamos a hacer una oración por esto yo le voy a pedir a toda la congregación aleluya que levante sus manos hacia cada una amén para orar por los pastores botellos orar por su familia porque ellos han recibido ataques fuertes hermano yo he recibido bastante ataques fuertes del enemigo hermano estuvo a punto de morir y Dios le levantó así que vamos a aclamar a Dios vamos a aclamar a Dios levante su mano y otra por usted y por mí vamos a orar Padre en el nombre de Jesús aquí está tu siervo y tu sierva y su familia hemos oído tu palabra y sabemos Señor que tú has traído palabra palabra tuya no solamente en esta noche sino en el tiempo que tú has estado usando a este siervo para la gloria de tu nombre creemos Señor que lo sigas cubriendo cubriéndolo con tu gracia cubriéndolo con tu sombra a su mano derecha a su mano izquierda en los peligros aunque haces un valle de sombra de muerte él puede decir y él puede decir y lo dirá y lo dice no te veré mal alguno porque tú estás conmigo aquí estamos Señor rogándote para que tu nombre siga siendo modificado que podamos ver tu gloria Señor estamos en tus manos la iglesia está en tus manos Venezuela está en tus manos Señor oh Dios para que se haga tu voluntad aquí es un pueblo que está dispuesto a decir amén y darte la gloria no importando el precio que hay que pagar porque ya Cristo pagó el precio mayor no solo por Venezuela sino por el mundo Padre de la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria sea tu nombre aleluya envíe bendición hermano a vener envíe bendición a los ministros envíe bendición al pueblo de Dios aleluya 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 gracias Señor en el nombre de Jesús aleluya gracias 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 gracias